Llega 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, día ideal para gastar bromas a amigos, familiares o incluso desconocidos. Sin embargo, la celebración conocida como el Día de los Santos Inocentes o Día de los Inocentes tiene como referencia uno de los capítulos más oscuros de la Biblia Católica. Después del paso de los reyes de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, el rey Herodes ordenó la matanza de todos los niños recién nacidos en Belén, con la única finalidad de terminar con la vida del Mesías. Aunque no se tiene evidencia histórica de este acontecimiento y nunca se establecen fechas exactas en la Biblia, durante la Edad Media la Iglesia Católica instauró el 28 de diciembre para conmemorar este hecho y al mismo tiempo terminar con una fiesta pagana conocida como Fiesta de Locos, que se llevaba a cabo entre el 24 y el 31 de diciembre. En México es común realizar bromas a amigos y familiares que pueden ir desde llamadas de broma, publicaciones falsas en redes sociales o pedir prestado dinero o algún objeto, el cual nunca se regresa, inocente palomita que te dejaste engañar. Es importante permanecer alertas durante este día, ya que es común que sitios web o noticieros decidan jugar bromas a algunos de los lectores o televidentes. Así es que atentos a este día, no vayan a caer en alguna noticia falsa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!